Francisco de Quevedo, mujer puntiaguda con enaguas. Si eres campana, ¿dónde está el badajo? Si pirámide andante, vete a Egipto. Si peonza al revés, trae sobrescrito. Si pan de azúcar, en motril te encajo. Si chapitel, ¿qué haces acá abajo? Si de disciplinante malcontrito eres el cucurucho y el delito, llámente los cipreses a rendajo. Si eres punzón, ¿por qué el estuche dejas? Si cubilete, saca el testimonio. Si eres coroza, encájate en las viejas. Si buida visión de San Antonio, llámate doña embudo con que dejas. Si mujer, da esas faldas al demonio.